y picante pero edificante del show el show más picante pero edificante del planeta hoy con nosotros un amigo mucho tiempo queriendo tener este encuentro y ya lo tenemos y este es nuestro primer vídeo del 2024 así que feliz 2024 para todos ustedes con nosotros desde el este si el pastor más picante pero edificante del este alexis jambiel hoy en día el barrio como tú estás como te sientes para mí es un privilegio hacer acto de presencia sí sí es un honor de verdad compartir contigo somos contemporáneo en el tema de los vídeos cuando no existía los foques ni ninguna de esa gente estábamos ya grabando con teléfono y así así es usted estaba en un monte recuerdo estaba en un monte hoy en día yo estaba en el cuarto de mi casa en mi vivienda aquí en un lugar diferente pero con un mismo objetivo de ser de edificación sí sí al pueblo de dios no y ve como el tiempo pasado y como hemos evolucionado tanto espiritualmente como socialmente es una bendición quien lo diría que con alguien eso era algo que yo escuchaba mucho no sé si se lo llegaron a decir usted como algo tan sencillo pudo tener como tanto impacto es que yo sé que no hemos entrado bien en materia sí sí pero el tema y la diferencia es que lo que nosotros hacíamos no era con la intención de edificar yo creo que ahí está en ese entonces no había el tema de la monetización ni por youtube ni por facebook ni por ningún tipo de redes o sea dominicana no había llegado nosotros lo hacíamos por pasión por eso que el objetivo era edificar ayudar levantar hoy en día yo tengo que hacer el contenido si tengo que quitarme el pantalón y quedarme en pantaloncillo sí con el objetivo de conseguir un line y conseguir un view entonces la diferencia que el objetivo principal de nosotros era edificar siempre con una palabra de parte de dios ideas con la intención de bendecir hoy en día yo tengo que quitarme los pantalones como te dije ponerme en una franela buscar la forma de generar un view porque youtube me tiene que pagar y no es pecado que youtube me pague o te pague a ti o le pague a otro el pecado es cuando yo entro a lo vulgar para poder conseguir view y poder generar contenido que no edifiquen absolutamente nada está muy relacionado eso al 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 buscar el exo el éxito rápido o sea nosotros a veces no queremos entender que hay procesos mire pastor yo lo voy a hablar claro yo siento un comportamiento en los creadores de contenido y en muchos ministros en sentido general cristiano un comportamiento literalmente el mismo comportamiento del mundo o sea yo yo he hecho muchas cosas por view y yo he estado en ese y me arrepentí de eso me pero he estado en esa dinámica de necesito lo view necesito esto necesito aquello yo he estado en esa dinámica ahora yo nunca llegué al punto de faltarle el respeto de alguien que yo respeto falta el respeto a alguien que yo respeto por view y después decirle de que vamos a decir con usted que yo venga y le armo un libro a usted y cuando usted me diga feliz pero qué pasó yo de no no tú sabes que se controla ese contenido que pasa lo va a coger personal tú me entiendes o sea ese punto yo no no llegué y yo siento que ya los creadores ahora mismo no tienen como esa limitación ahora mismo lo importante es pegar sea como sea es que príncipe el deseo de pertenecer entonces tú dices que tú en una ocasión estuviste en esa corriente cuando comencé claro y créeme que yo por poco entro alguien me dijo en estos días pastor usted se quedó siendo duro en cuanto a las redes yo le estoy identificando si yo nunca he dejado de predicar yo nunca le he bajado el tema es que para tú pegarte hoy en día tú tienes que irte al morbo escuche bien y te al morbo y yo sé que el mundo va a ver esta entrevista para yo pegarme tengo que ir al morbo y si me voy al morbo al otro y este es un canal exclusivo donde me están haciendo mil quinienta preguntas entonces yo prefiero quedarme haciendo lo que estoy haciendo por estar en paz con dios porque el día que un vídeo se haga viral que se haga viral porque dios quiso yo tengo muchos vídeos que se hicieron viral uno de los más famosos fue guayalayuca guayalayuca pero la gente yo creo que la gente no 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 valora es que por eso le digo estamos entrando en la misma dinámica del mundo porque como yo no voy a valorar a un tipo que antes de que los algoritmos eran lo que son hoy que son una son una vez que hacen viral a cualquiera ahora mismo el algoritmo antes de que eso sucediera ya usted estaba haciendo medio millón de view el tema es que ahora mismo hay 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 jovencito que yo entro yo veo un millón de seguidores cuando yo entro a la foto 5 likes esos son otros también 3 millones de seguidores y cuando yo entro a una foto un like aquí hay algo aquí hay algo espérate no me bajes no me cortes espérate ministro entonces hoy en día para hacerse famoso está fácil porque hoy en día tú le metes 25 dólares a instagram te suben los seguidores en antes para tener la verificación había que guayar la yuca hoy en día no mensualmente tú pagas 14 dólares ya tú tienes la verificación tú quieres que un video se meta lejos métele promoción sí y ya el video se va en tiempo atrás había que guayar la yuca como dice el mensaje en la cual Dios me dio había que guayarla bien guayar para un video métete a 100 mil 200 mil y millones como lo logramos no había de un algoritmo de que que métele 5 dólares era atento a la gracia de Dios claro por hoy en día hay unos mafiosos que hacen truco para poder crecer ahora todas esas famas son ficticias sí porque al final tiene 3 millones un millón pero en cualquier no hay un fundamento sí entonces yo prefiero ir a paso a paso de tortuga es así es así como el busro la diferencia entre el busro y el avión el avión va rápido el busro va al paso pero algún día llegará algún día llegará y cuando llegue va a tener un sostén un fundamento pastor y que usted opina de porque eso estamos hablando de creadores de contenido pero también hay muchos líderes religiosos pastores y evangelistas que tienen cientos de miles de seguidores algunos millones de seguidores la foto así me mito 60 likes entonces tú revisas los seguidores y un viaje de árabe un viaje de chino esa gente esa gente hace una gira para Arabia Saudita en Dubái a cada rato una gira llena ya yo no sé cuáles son las iglesias que están por ahí pero esa gente tienen que llenar todos esos seguidores son de que chino esa gente van a China y vienen de allá con un botín poderoso pero que que usted piensa de ese deseo como de popularidad desenfrenado creemos que ser usado por Dios es ser popular en este tiempo mira la fama en realidad no es mala la fama no es mala porque Jesús tenía fama sí vamos a ver claro sin ningún tipo de tabú y sin ningún tipo de religiosidad dice la Biblia que la fama de Jesús se extendía la fama de Salomón fue tan fuerte que la reina de Saba pagó su propio tique aéreo para ir a conocerlo y llevarle oro y llevarle plata y llevarle mierda sí wow poderoso ahora bien el problema es que hay gente que no están preparadas para la fama y cuando tú no estás preparado para la fama y la fama llega o tú la buscas porque son dos cosas diferentes hay gente que por su arduo trabajo la fama le llegó hay otros que se mandaron a buscarla no importa lo que cueste como dice la canción solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez se mandaron a buscarla la consiguieron pero una gente con fama y con 700 cucarachas en su cabeza es un desastre por eso tú ves famoso a un no cristiano y cristiano que le llegó la fama pero desde que le llegó la fama ha sido un desastre porque fama sin tener una cabeza bien puesta es un problema para ti toda tu familia hablando de eso hay una hermana que se ha hecho muy popular en las redes sociales tiene una gracia ella tiene una gracia especial no la podemos negar que es la sielva Wendy yo en lo personal he notado un cambio en ella desde que le llegó la popularidad yo no la conozco personalmente pero yo siento como que como que ella entró en esa dinámica del tiktoker entró en esa dinámica de oye me necesito y entra en todas las mismas tendencias que hay como en el mundo de los tiktokers mundanos ella también como que coquetea con ella y todo eso al punto de que ella dijo en una entrevista que la votaron de su iglesia recientemente ¿qué opinión le merece a usted la sielva Wendy? bueno mi respeto para ella yo no la conozco tampoco personalmente he escuchado ciertas cosas de las que ella he dicho como lo del bolón por ejemplo sí he escuchado lo de la jogueta el despertar como un rey el despertar como un rey esos asuntos ella se ve como una bella persona sí sí no la conozco personalmente pero se ve como una bella persona sí y te digo que tiene mucha razón en lo que ella dice bueno no es antibíblico lo que ella dice no no el tema es la forma el color sí es la forma porque yo te puedo decir una verdad de diferente forma sí entonces hay cosas que lamentablemente son más para tipo de conferencia sí claro y tipos personales pero la gente quiere en el manchón mediático cuando toquicha te lo dice peor escucha la canción de toquicha y que yo siento el fuego y la calentura de ahí abajo pero lo que pasa espérate hay un detalle con toquicha yo veo a toquicha y ya yo genero como un rechazo hacia toquicha toquicha es una imagen que para mí como cristiano como que ya inmediatamente yo la voy a rechazar ahora yo veo una sierva de Dios con una simpatía una cosa pero como con una sensualidad medio no porque porque yo cuando ella dijo yo sentí como no yo solté porque ella dijo una verdad el tema es como la dijo como la dijo con la sensualidad como una verdad la que ella está diciendo que son tipos de temas que se manejan en conferencias yo he manejado ese tipo de temas en conferencias para matrimonio ahora el tema es que ella lo sacó de una forma la cual tenía que cuidarse un poquito más a lo público entonces tú sabes que hay unos detractores que lamentablemente que tú tienes tus perseguidores yo tengo lo mío Jesús tenía sus perseguidores eso es algo que usted no podrá borrarlo cada hombre de Dios y cada mujer de Dios tiene sus perseguidores que es lo que yo no veo bien de la sierva Wendy es que hay contenido como ejemplo uno que vi que a mí no me gustó en lo personal que estaba como en un restaurante y un joven fue a meniarle la nalga fue una joven con pelada de tigres una joven con pelada de tigres esas cosas así como siervo de Dios a uno no le conviene entonces si ella se cuida un poquito más y es un poquito más pensante a la forma de hacer ese tipo de actuación creo que le puede ir mejor pero para mí una sierva de Dios yo vi un comentario ayer el pastor que decía que RD se ha convertido el cristianismo se ha convertido en un circo es un comentario que me dejaron en Instagram que usted opina de eso usted cree que verdaderamente porque cuando nosotros vemos que las principales figuras que proyectan el cristianismo hace 20 años atrás la gente pensaba en cristianismo y pensaba en Ezequiel Molina pensaba en en grandes evangelistas de los 80 que ya tenían una posición pero en este tiempo cuando tú piensas en cristianismo el evangelio tú piensas en el Goldi tú piensas en la sierva Wendy en Soporti Felipe en los Rabacucu y se está creando como una imagen para cualquirizar la iglesia ¿qué usted opina de eso? Mira todo eso show mediático siempre ha existido el tema que el Facebook y las redes sociales no estaban en el nivel en la potencia que está hoy pero todo eso show mediático siempre ha existido el tema que cuando ya las redes en su máxima potencia como está ahora todo el mundo está subiendo ahora es incontrolable el que tiene un teléfono sube lo que quiera cuando quiera y como quiera eso es incontrolable ahora bien a la hora de la verdad yo te voy a decir algo yo que he estado en diferentes países del mundo y me he encontrado con gente que hemos hablado acerca de esos temas que tú me estás preguntando a la hora de la verdad la gente sabe que ahí no está Dios sí es una realidad la mayoría de la gente pensante ven eso para reírse popularmente los dominicanos le decimos para curarnos para curarnos todo eso es show mediático la gente lo que se cura con eso pero nadie que tenga un cáncer vaya a mesa gente nadie que tenga sida o nadie que tenga una enfermedad que esté acabando con su cuerpo que esté acabando con su salud vaya a mesa gente porque a la hora de la verdad saben que ahí no hay poder ahí no hay gloria eso es para reírse eso es para desestresarse me dijo una persona en Boston ¿Usted cree que el Goldie no tiene gloria entonces? no hay presencia ¿a qué tú le llamas gloria? no siendo honesto siendo honesto yo que y que el líder ha estado cerca de personas con las que yo trabajo y cosas a mí me han hablado de la personalidad del líder una persona extremadamente humilde yo he estado con él reunido ¿qué? sí ¿cómo? claro ¿confabulado? ¿hieres todo? no, no tú mencionas el nombre de él pero él es una bella persona sí es una bella persona en lo personal pero tiene su estilo ministerial y no y que a mí me han dicho que él él porta esa autoridad él refleja esa autoridad de lo que él cree pero entendiendo algo yo no lo voy a cambiar exacto ni tú tampoco claro porque lo que él tiene 30 años 45 años haciendo en un día eso tiene que por eso tiene que entender que hay cosas que solamente el espíritu de Dios va a poder hacer exacto solamente el espíritu de Dios cuando Dios trate con él pues dice que no es retroceso sí tú entiendes no pues yo yo personalmente creo que él está cumpliendo una función o sea él de cierta forma tiene algo que que agrega él tiene un él agrega un valor mira más allá de más allá de que que no dé risa porque de verdad no da risa lo que le falta algo y ya que tú mencionas el nombre de él es un poquito más de madurez pero para mí es un muchacho bueno yo lo he tratado yo me he sentado con él he hablado con él he compartido con él un muchacho bueno un muchacho bueno lo que él tiene que madurar ciertas áreas que ni tú ni yo lo podemos hacer sino el mismo Dios pero estoy de acuerdo contigo de una u otra forma él está cumpliendo una función ahora donde que yo no voy cuando ya a un nivel de llamarle perro celda es una falta de respeto a mi mujer sea quien sea que le llame hay un problema serio legal sí sí legal entonces si fuera en Estados Unidos toda esa gente estuvieran presos sí en Estados Unidos además porque tú eres una gente mal hay una demanda sí y tú has viajado en Estados Unidos la demanda está en los aires sí tú tienes que saber cómo te va a comportar cómo va a caminar cómo la demanda está en los aires y tarde o temprano eso va a llegar aquí a República Dominicana en el sentido de las redes está la gente ignora que hay algo que se llama crimen de alta tecnología o sea si tú me dices a mí en una red que yo soy un delincuente yo tengo y estoy registrado como como una entidad religiosa o como como una figura religiosa tengo una imagen que cuidar yo te puedo demandar por eso tú estás afectando mi imagen claro eso eso va a llegar ustedes se están llevando del guille de déjame comentarle esto a fulano déjame decirle qué sé yo qué déjame decirle su verdad me engano es una trampa hay tantas cosas que no son bíblicas hay un grupo de bujrada que se está hablando por ahí que no tiene que ver nada con la Biblia como que ir al gimnasio es pecado sí dime dónde dice eso que usar un convel un tenis un cron es por la marca es por la marca eso es disparate hay cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios eso es disparate que ponete una gorra del diablo que los peloteros que cuando Cristo jugó pelotas sí pero le coge los cuartos a los peloteros hay santo hay santo no alaba entonces tú hablas mal porque ellos hablan mal de los raperos pero le cogen el diablo a los raperos y tú lo ves con los raperos como se llama el que dice amor y paz el cherry el cherry yo vi a uno con cherry en la guagua cherry Dios te va a bendecir y yo sé que el cherry le pasó su moña entonces señores vamos a predicar la palabra de Dios los raperos peloteros merengueros todo el mundo necesita de Dios ese no es el evangelio si tú te fijas cuando tú lees la escritura la batalla de Jesús no era con el pueblo era con los fariseos ustedes son sepulcros blanqueados ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar era con ellos el problema entonces así estamos hoy en día queremos poner una carga que ni nosotros mismos podemos llevar y da pena y vergüenza que la iglesia muchas personas la tienen por el suelo si y usted escucha un chimpillo diciendo en converso como usted le llame por eso yo no me convierto es tan fuerte que yo fui a una iglesia en una ocasión donde vi un letrero no chiva no barba no candado un letrero un letrero no pantalón jean no pintalabios cuando tú analizas tres gente en la iglesia por quien se va a congregar claro Jesús dijo venid a mi wow tú no sientas la presencia de Dios lo que están cargado y cansado y yo lo haré descansar el tema aquí no es que quítate no ven como tú quieras aquí yo te transformo te cambio hay gente que lo está matando una depresión sí y estamos utilizando las redes sociales para matarnos uno con otro habla disparate ahora está que yo espero que un hermano caiga en pecado para yo tirar la primicia ni Nuria da para tanto sí sí ni Nuria ni Alicia Ortega ni Cavada da para tanto ni Univisión acaba de caer el hermano Feli Aquino en pecado y le dio durísimo a la hermana Florentina que es la danzarina hay más pecado para todo no no un ejemplo un ejemplo sin embargo cuando te vas profundo a la escritura te das cuenta que cuando matan a Saúl uno de los de los del ejército un capitán de ellos dice que iba pasando tomó la espada tomó el arco y dice que se fue donde David él dijo yo me voy a ganar para el debut aquí ¿cómo? sí aquí me van a poner como general del ejército David con esta primicia y con la mentira que me voy a inventar cuando llegó donde David le dijo David tengo una noticia ¿qué pasó? yo maté a Saúl pero no lo había matado ¿cómo? él pensó que todo el mundo tenía el corazón de él porque hay gente que están en la red y tienen el corazón podrido pudrefáctico ya no le importa a su hermano no le importa el evangelio es su cuarto su dinero por eso matan a quien sea moralmente le matan la reputación a quien sea con el único objetivo de hacerme virado y él le dijo David yo maté a Saúl David dijo lo primero que hay que hacer es córtenle la cabeza ¿cómo? sí lo segundo que no lo sepan en escalón y que no lo sepan en Gal y yo dije pero que no lo sepan en escalón en Gal Gal y escalón era el lugar específico donde las noticias llegaban y se hacían virales y se expandían en todo Hebrón y en todo Judea y dice David que no lo sepan trayéndolo a este tiempo estamos hablando que eran las redes sociales del momento las redes sociales entonces David dice no lo suba a Facebook no lo suba a Facebook David dice no lo suba a Instagram no me lo suba a TikTok y es un rey que está hablando porque David no andaba en view David estaba David estaba cubriendo a su hermano y guardando a su hermano porque si tú caes ¿por qué yo tengo que tirarte para adelante? si yo caigo ¿por qué tú tienes que tirarme para adelante? vamos a extendernos a la mano y no es que tú me estás guardando pecados pero tú me puedes restaurar o yo te puedo restaurar sin la necesidad de subirlo a las redes pero como andamos detrás de un view y eso está trayendo problemas hay gente que hace rato están lejos de Dios están descarriados dentro de una iglesia con la Biblia en la mano y esto tiene que andar del mundo no lo corten no, no, no no lo corten hay gente que están descarriadas dentro de la misma iglesia y gente que son cristianas solamente por aquí hay gente que no se congrega yo le puedo mencionar gente que está descarriado por ejemplo mire el pastor ese fue el cortecito no, 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 no es real sí, sí hoy en día estamos esperando que mi hermano caiga para yo hacerme viral con eso porque hay un grupo de hipócritas en las redes sociales que quieren aparentar los que realmente no son sí ejemplo ejemplo hay un joven que murió ahogado el evangelista Jefferson algo así yo no lo conozco yo nunca lo he visto pero ya se determinó que él murió ahogado bueno digo yo porque eso es lo que aparentemente él desapareció salta un grupo de gente estaba morando por ti pero eran cercanos y según su esposa a la hora de la verdad cuando él estaba vivo nunca le dieron un peso wow nunca le extendieron la mano nunca lo ayudaron wow porque así la gente te cierran la puerta te hacen la guerra tratan de hacer que tú no pases pero cuando te pasa algo yo lo amaba que tú amabas a quién claro hijo del diablo satanás claro que tú amas a quién el amor se demuestra cuando estamos vivos después que Félix muera a los 70 a los 80 cuando Dios cumple su propósito que no sale de que yo lo amaba claro es ahora cuando tú necesitas y muchas veces mira wow yo no lo quería decir dígalo dígalo ya pero hace falta amigos no eso sí wow amigos wow amigos wow que si tú tienes una necesidad y yo te puedo ayudar yo te extiendo la mano aquí no hay amigos brother aquí cada quien está jalando por su lado aquí cada quien está buscando su conveniencia y a veces tú te ensucias la mano por alguien tú te matas por alguien y al final termina traicionándote porque aparte de amigo hace falta lealtad yo no sé como tú no estás avanzando yo estoy sintiendo subiéndote arriba y bajándote yo estoy sintiendo la gloria muy lealtad esa palabra es muy fuerte pesa demasiado amigo eso pesa demasiado hay gente que han vendido la amistad por un plato de lenteja y sabe que yo descubrí no lo quería decir pero lo digo dígalo ya tú sabes cuando realmente me di cuenta quienes son mis amigos cuando contéptame cuando cuando yo comencé a prosperar si cuando Dios comenzó a bendecirme cuando Dios comenzó a levantarme pero por qué porque hay gente que estaban al lado tuyo que cuando vieron que Dios te levantó el diablo que estaba adentro se le sacaron ay santo ay mi madre porque en la pobreza todo el mundo es amigo si si entonces gente dice fulano cambió no fue que cambió es que tuvo que alejarse si y a veces la gente no se da cuenta que no fue que tú cambiaste es que ellos cambiaron cuando te vieron con algo pero es lo que te estoy diciendo claro claro porque antes cuando los dos cuando los dos estaban desbaratados tú no tenías un problema de 50 mil pesos que tú necesitabas que te resolvieran tú no tenías ese problema ahora tú lo tienes entonces hay mucha gente que están conectadas ahí que vieron actitudes y otras personas que estaban alrededor de ellos que cambiaron cuando comenzaron a prosperar si el problema de David ¿sabe cuándo comenzó? cuando mató a Goliat y las mujeres comenzaron a cantar David David Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles el primero que se metió en para fue Saúl insomnio le dio ¿qué es lo que está pasando? porque hay gente que quieren ser ellos los protagonistas del momento quieren ser ellos los 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 principales y Dios levanta a quien quieren Saúl fue tan fuerte que quiso matar a David lo persiguió para matarlo porque hay gente que creen que solamente Dios los llamó a ellos yo soy tan específico ministro que Dios levanta a quien quiera en mi ciudad yo creo que yo soy uno de los evangelistas que me ha ayudado han necesitado con nuestra fundación le he abierto puertas muchos evangelistas viajen claro vayan allí vayan acá mis puertas son tus puertas pastor hablaban ahorita de la parte de este tipo esta doctrina de la denuncia que podemos decir que es bíblica ¿verdad? hay 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 información bíblica hay documentación bíblica para decir mira yo puedo denunciar a una persona que está voluntariamente haciendo la cosa mal para sacar un beneficio propio lo puedo hacer ahora hay muchísimas más referencias a amar a mi prójimo a amar a mis hermanos a amar a mis enemigos hay un énfasis mayor en la Biblia en eso pero lamentablemente eso no deja tanto view el odio deja más view que el amor y nosotros como cristianos estamos entrando en esa dinámica mundana de odiar más que amar cuando nuestro principal mandamiento es amar por encima de todos ¿qué usted opina de eso? ahora todo el mundo ahora todo el mundo tiene algo algo en contra de alguien sí con el tema que tú dices de la denuncia sí que tú dices que es referencia bíblica pero hay un protocolo para poder llegar ahí exactamente exactamente gracias por aclarar claro que sí Pablo dice llama a tu hermano a sola si tú ves que él está haciendo algo que es ilícito llámalo a sola sí el problema es que cuando veo al hermano haciendo algo del primero veo un del pastor sí para ganarme tres puntos y ser y dejar de ser el que lave el baño para ser el primer vocal ay santo y los primeros charlatanes son algunos pastores porque si usted acepta chisme y mete en disciplina a la gente sin investigar usted es un charlatán ay santo entonces no todo lo que suena y lo que se escuche es cierto ejemplo usted como hermano pasa está manejando y pasa por una banca de lotería y ve a un diácono metido dentro de la banca dios mío está jugando numeritos la lotopool la nacional la quiniela palé estoy dando promoción gratis y ya tú vas corriendo del pastor que tú lo viste de fuente seguridad una foto el pastor se enciende disciplina como es posible ensuciando el nombre de la iglesia pero el hermano estaba comprando una recarga wow tú no lo sientes en esta hora el hermano estaba comprando una recarga porque no le preguntaste hermano no le preguntaste viste un hermano frente a un colmado con una chatica bebiéndosela se estaba bebiendo una chatica era un mabí entonces ahí hay un problema hay un protocolo llámalo pregúntale indaga antes de tú ir a crear un chisme dice Salomón hablando profundo sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda ay mi madre oye eso ¿sabe por qué hay tanta contienda? chisme porque hay demasiado chismoso hay demasiado chisme hay demasiado chisme y lamentablemente hay pastores que son más chismosos que el diablo no si iba a decir algo peligroso si hay profetas que no son profetas nada son chismosos si si y aún como profeta tú tienes que saber lo que estás viendo y lo que Dios te está revelando y saber cómo decirlo exacto porque hay profetas que han destruido matrimonio oh Dios me está revelando ahora hay un hermano que se llama Ezequiel ponte de pie Ezequiel Ezequiel está con su esposa ahí Ezequiel se pone de pie Dios me está revelando que tú le estás dando a Caterina ay santo es un matrimonio que se fue a pique se fue a pique el dios que yo conozco restaura llama a la parte sí aún hay ciertos tipos de profecías que yo he estado ministrando vía redes en Instagram en Facebook y de repente mis ojos espirituales se abren le digo un ejemplo María llámeme en privado por favor es que hay cosas que no se pueden decir en público claro entonces Jesús no enseñó algo Jesús era restaurador la iglesia necesita restauradores no sicarios espirituales tenemos un grupo de profetas que son sicarios tenemos pastores que son sicarios tenemos adoradores que son sicarios músicos que son sicarios creadores de contenido que son sicarios tan peor que el cartel de Sinaloa sicario es matando gente que andan con este micrófono yo doy vida wow o quito vida esto es una metralleta si ahora mismo nosotros estamos enviando vida si pero también podemos matar si entonces a cuanta gente yo he matado tú has matado wow eres de los que restaura o de los que da vida hay algo bíblico voy a resumir si dice la biblia que un grupo de hombres se reúnen para mi lo planificaron y encontraron una mujer en el acto de adulterio como la encontraron majando no no como la encontraron majando o así que la encontraron la biblia no especifica la posición como ella estaba en que posición estaba claro si le estaba un dulce despertar y no era su esposo pero la encontraron en el mismo como acto la tomaron la llevaron donde Jesús con la intención de tentar a Jesús pero tú no has analizado algo a quien ellos llevaron a la mujer porque porque la encontraron y al hombre eso te iba a decir donde estaba el hombre donde estaba el hombre porque el también estaba es que estaban en el acto y si estaban en el acto significa que estaban ahí en el mismo lugar entonces toman la mujer porque el hombre era compadre de ellos entonces hay gente que piebra con los más chiquitos y los que no son de manada porque esto está así por eso Cristo y el mismo apóstol Pablo se reprende dice entonces cada quien tiene su manada tu eres de Sila un ejemplo tu eres de Cefa tu eres de Apolo otro de Pablo Cristo está dividido entonces entonces Cristo está dividido el pueblo evangélico somos un solo pueblo somos un solo pueblo pero lamentablemente somos un ejército que nos estamos matando uno con otro lamentablemente eso fue Satanás porque el diablo dijo yo no lo puedo destruir yo no puedo acabar con el pueblo pero si lo pongo a matarse uno con otro la victoria es seguro y eso es lo que estamos haciendo es así hemos concluido esta parte lo vamos a tener en otro momento pastor también hay muchas cosas que tenemos que que dialogar pero creo que que este contenido debe ser un llamado a la reflexión para todos nosotros yo siento que estamos pasando muchas líneas estamos siendo muy osados estamos violando cosas que que son muy claras en las escrituras atrás de de view de presencia en las redes con la excusa de no esto es para predicar pero al final tú sabes que que posiblemente la intención es otra tiene que volver el mensaje de Jesucristo yo te dije algo ahorita yo prefiero quedarme como estoy tranquilo siguiendo el que me quiera seguir que me siga el que no me quiera seguir que no me siga el que quiera amarme que me ame el que quiere enviarme una ofrenda que me la envíe el que no quiera que no me la envíe pero para yo ponerme al día y estar pegado yo tengo que mandar gente para el diablo 24 7 yo tengo que hablar del hermano yo tengo que hablar mira y yo cometí errores porque hay entrevistas que a veces el entrevistador el entrevistador te puya te puya y fulana y tú no porque no te voy a mentir pero yo comprendí que ese no es el verdadero evangelio de Jesucristo Jesucristo es paz ahí es que está la grandeza es amor hay gente con cáncer que deberían orar por los enfermos ir a los hospitales porque ese grupo de gente que viven hablando basura pregúntale cuál fue la última vez que fue un hospital a una clínica cuando llevaron comida a los necesitados cuando le extendieron la mano a aquellos que la necesitan tú como empresario un ejemplo ya concluimos la verdad eres un empresario próspero tú estás pasando por una situación de depresión muy fuerte y tú andas buscando una palabra de parte de Dios tú vas a buscar ese tipo de gente no no qué palabra te van a dar o un político era un político influyente no porque hasta los políticos son del diablo y la política no es del diablo yo voto porque soy antes de ser cristiano soy ciudadano dominicano tengo una cédula pasaporte sí pago impuesto pago préstamo entonces tenemos que volver al evangelio de Jesucristo suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido deje su comentario cualquier opinión que usted tenga sobre esto esto es picante y prolificante bendiciones gracias 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 Gracias.